Buenos días, estamos acá con Sebastián Farina, jugador de Hallmark, que ganaron hoy el encuentro contra Atlántida, 6 a 1. ¿Cómo viste el partido? Bien, bien, complicado, complicado, pero trabajando y eso se puede sacar buenos resultados. Bien, ¿cómo viste al equipo? ¿Cómo vienen en el campeonato? Venimos bien, venimos bien, la adicional era de repareja, pero vamos a dar pelea siempre. Bien, ¿cómo se prepara Hallmark para lo que queda? Sí, viene bien, vamos a ir con todo y a dar siempre lo máximo hasta lo último. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias y suerte en lo que se viene.